Deeper Vlogs Bueno, les vamos a presentar lo que es una posada tradicional mexicana Ahorita les vamos a explicar, la del día de hoy va a ser un poquito diferente Pero en realidad es una tradición Y bueno, yo me acuerdo desde niño las hacían aquí en las calles Y este año las vuelven a hacer De verdad que me dio mucho gusto encontrar Un día que íbamos pasando, bueno, antier íbamos pasando Y vimos a las personas con la velita pidiendo posada Y me dio mucho gusto, venía con raspable, chuta Y nos fuimos a meter ahí a la posada Y resulta que para el día de hoy todavía no tenían a nadie Que hubiera agarrado la posada de este día Y los vecinos se organizaron Para que pues cada quien llevara una cosa Nosotros ofrecimos llevar una piñata Pero nos dijeron, bueno, ya que ustedes van a poner una piñata Vamos a hacer la posada ahí en su casa Entonces, en esta ocasión Nosotros vamos a poner Un par de piñatas, ya tenemos por aquí una Descuelga una para que Chequen, chequen lo que le pusimos Puro caramelo macizo para que se les piquen las muelas Los dientes a los niños Y bueno amigos, pues esta tradición Tú puedes explicarle un poquito más, ¿no? Viene siendo una representación de cuando Jesús y María iban de casa en casa A periodo posada, ¿no? De ahí viene Y la representación de la piñata Es lo que yo les explicaba a Dios Pablo Debe de llevar siete picos, la original Porque representan los siete pecados capitales Para que los están rompiendo los niños Para romper los picos Los pecados Los pecados Aquí actualmente pues ya hay piñatas que vienen como esta Y algunas otras pues incluso ya vienen con figuras Con diseño de esta talla, hasta menos Obviamente es más económica Estamos de barata hoy Venga, pásale, pásale No, no es cierto, es la que encontramos Y era para mostrar A ver, ya te las quiero demorar A ver, ahorita, vemos qué pedo No, es que voy a mostrarles Que viene bien llenita Que viene de todo Y no, si trae dulce Trae dulce Es que si no, nada más yo van a ver las totis Por ahí vienen unos como miguelitos Trae bastante dulce Y más o menos traen lo que es un kilo y medio de dulce Un kilo y cuarto Un kilo y medio Entre todo lo que pesa los totis y todo Es un kilo y medio Ahora, amigos Lo tradicional es que la persona que recibe A los peregrinos en su casa Esa persona o esa familia Son los encargados de dar algunos aguinaldos Los aguinaldos son estos que si ya preparamos unos Son bolsitas que traen un dulce para los niños Antes les ponían galletas de animalito O caña O los dulcecitos esos de... Las colaciones Las colaciones Se organizaron todos los vecinos para dar una comida Es lo que hacemos aquí En donde vivimos Antes se hacían las posadas Se hace un rosario Se les da algo de cenar Una guinalda y las piñatas Así es Eso es lo que se tiene que hacer Vale, entonces acompáñenos Vamos a mostrarles un poquito Lo que es el recorrido Ir de casa en casa Pidiendo posada Y después lo que es Después el rosario Y luego viene pues La destrucción de las piñatas Por parte de los niños ¿Me puedo quedar con? Y a ver qué onda Pero te vas a comer todos los dulces No me importa, me los como Pero me puedo quedar con los dulces Pero aquí, ahorita Y hoy Síguenos Y en ese momento Se le cae su último diente ¿Tú todavía Puedes participar en las piñatas o no? Pues ¿Quién sabe? No creo Bueno Más que nada Pues yo ya estoy más grande Y hay que darle las oportunidades A las nuevas generaciones Con eso hasta un hombre adulto Puede llorar Pero no este hombre Vuelve a tu lugar, lágrima Muy buena Para que tengan la experiencia Para que vayan agarrando experiencia Yo ya alguna vez a lo mejor Ya se troné piñatas Ya viví eso, ¿no? Así soy yo Un hombre de sorpresas Los niños gandallas Se te lanzaban encima de ti Para quitarte tus dulces, ¿no? Vaya si estabas con los rascoles ¿Qué pasó? Bueno, en mis tiempos eran piñatas de barro, ¿no? Y cuando el palo pegaba Entre tu mano y la piñata Salías con los dedos sin palo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo De una vez que fuimos a una posada Y al piquín Los que conocen al piquín Le cayó Pues ahora sí que se rompió Como que el lacito Se rompió el lazo Donde va la piñata Y le cayó así entera En su cráneo Pues ahí se rompió Es la vez que yo he presenciado La ruptura de una piñata La más épica Y bueno, pues Ahora ya no va a pasar Porque ahora ya las hacen de cartón También por seguridad Y pues duran un poquito más Sale, entonces Aquí comenzamos Esto es una posada tradicional Mexicana Coméntenos Si en otros países También las hacen Y qué diferencias hay La piñata En comparación De estas posadas mexicanas La piñata 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 Entonces ahorita Lo están haciendo al revés Al revés Ok Me están dando ganas De bailar un pinche cuñón Bien loco Un pinche cuñón Bien loco ¿Qué me ve Ramírez? ¿Qué me ve? ¿Crees que no venga? ¿Sabes que está raro, padre? Todo está vacío Y es que a esta hora Ya estaba Todo estaba en la chinga Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No va a haber nada No, mambo A la casa No, mambo ¿Por qué no? No, mambo Estoy grabando un video Para documentar esto ¿Por qué? Porque se están perdiendo Las tradiciones Y no queremos que se pierdan Me acaban de comentar Algo parecido Me dijeron Eso es cultura Así es Y digo pues Yo llevo aquí 50 años Y los 50 años Hemos celebrado las posadas Pero los últimos años Si se disminuyó Como unos 3 o 4 No, inclusive antes de la pandemia Ya había disminuido Porque La señora linda Que era la que las hacía Se enfermó ya Ya no se pudo Ya se agravó ¿Qué es lo primero Que hacen ahorita? Se están entregando velitas Y unas bengalas ¿Verdad? Esas de bengala Ajá ¿Y esas para qué son O qué representan? Pues a alumbrar Alumbrar el camino Alumbrar el camino Nada más Ese es el significado Y la velita Pues lo mismo Muy bien A ver Vamos por una ¿Ya te dieron tu vela? No, no A ver Esta me regala algo ¿Me regalas una vela? Sí Bueno Esta es una luz de bengala Luz de bengala Y esta es Una velita ¿Tienen encendedor? Sí Ella trae ¿Qué pasó? Que ahí está la organizadora De la posada No, doña Tú ya no la organizasas Según dijo mi ¿Traes fuego, Chuta? No Bueno, pues ahora Lo primero es Cantar Y llevar A los peregrinos ¿Quién los va a cargar? Te vamos a borrar De la lista Andrea y Chuta Que ya no te vamos A borrar de la lista No, no Está bien Sí Ya incluyanos Cada año Por favor Ah, bueno Ya, ya, ya Ya está Está dicho Sí Fírmeme Ya lo he hecho Amén Criste le hizo Criste le hizo Posada te pide Amado casero Por solo Una noche Y aunque es pobre La morada La morada Os la doy De corazón Bueno, pues ya aquí Hay muchos niños Venidos De hecho Allá adentro Hay más niños Y pues eso Es lo bonito Porque los niños Son los que vienen A divertirse Y a romper la piñata Para llevarse un dulce O una fruta Hola Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal se las están pasando El día de hoy En la pasada? Bien, gracias Y es una tradición ¿Ustedes vienen Vienen cada año? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué sientes? Van a partir Verán las piñetas ¿Alguna vez ¿Ustedes partió una? Sí Cuando era niña ¿Qué sentías Cuando partían las piñetas? Emoción Mucha emoción Sí Muchas gracias Por estar aquí De nada Sí Hola, señor Provecho Perdón que lo moleste Gracias ¿Qué sientes Al estar aquí En la posada? Pues, alegría Y emoción Al mantener Viva la provincia Apenas para llegar La hora de la piñata ¿No? ¿Y alguna vez Se partió una piñata? Sí He participado Cuando era niño ¿Ah, sí? ¿Y qué traías? Antes traía Era chica Más cacahuates Y eran de barro Y de barro Antes ni no se llevaba Su carajazo ¿No? Yo no recuerdo Ni era descalabrado Pero sí Sí había Sí, sí Bueno Pues, provecho Gracias por estar aquí Gracias Con un qué Es una partida Muy buenas noches Bueno, provechito ¿Qué tal se le está pasando? Bien, bien Aquí en la posada ¿Sí? Gracias ¿Qué sientes Al estar aquí? Estamos divirtiéndonos Aquí en la posada ¿Y alguna vez Se partió una piñata? Sí, de chiquillo ¿Sí? Sí ¿Y qué tal? Sí, divertido Dale, 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 dale Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ese niño Es muy guapo Es muy guapo Se parece a la mamá Dale, dale, dale No pierdas el vino Pero si lo pierdes Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dentro de la casa Porque nosotros vivimos En una bajada Los que nos siguen En el otro canal Saben que Incluso para subir los waffles Nos cuesta mucho trabajo Entonces No queríamos que se fuera A caer un niño O que todos los dulces Se fueran hacia abajo Y no alcanzaran Y bueno En esta ocasión Hay cuatro piñatas Ya, a ver El raspable va a agarrar La más grande Estamos aplicando Esta técnica En la escalera Raspable O ahorita estaba yo Y colgado de allá Dale, dale, dale No pierdas el camino Porque si lo pierdes Si lo pierdes Si lo pierdes ¿Ya se cansaron? No Dale, dale No pierdas el camino Porque si lo pierdes Si lo pierdes Pierdes mi camino Que se va a hacer Si lo pierdes Sí lo pierdes Ya que me cayó Tiene más ¿Sigues tú? ¿Tú? ¿Tú ya pasaste? Explícame cuál es el significado de la traición de la piñata, ¿sabes? No, ¿qué te explica el tiempo? No, ¿sabes? Es que si yo supiera ya hubiera ganado los dulces. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿De los niños? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? A ver. Los siete pecados capitales. Muy bien. Significa que rompen los siete pecados capitales. Él se lo ganó. ¡Vamos! ¡Bien! Y así ya de paso todos, ya saben, representan los siete pecados capitales. ¿Qué es eso? Le preguntan a sus papás. ¿Qué? Ahora sí, para allá, para atrás. Le están dando un aguilando a los niños. Hace para acá. Acá, pues fórmete acá. No te dé a su nombre. A ver, ahí va. Sí, a su nombre. ¿A dónde les damos más? Gracias. A ti, gracias. Gracias. Cuídate. Gracias. Hey, mañana se va a ver piñatas. Te desayunas mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo? No sé. No sé. Allá está la cartulina pegada. No, creo que va a ser en la primer cerrada. En la de ahí. En la de ahí. En la de ahí. Vale. Bueno, tú llegas, ustedes llegan aquí. Llegan aquí a las siete porque de aquí partimos. ¿Vale? 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 Está bien. Está bien. Vale. Gracias. Hasta mañana. Gracias. A ti, gracias. Gracias. Bye. Eso, eso, eso. Báilale, báilale, báilale. Directa. ¿Andas contento? Sí. ¿Sí? Ahora que bailes estoy contento. ¿Sí te tocaron dulces o no? Bien. Gracias. A ver, tu mejor paso. ¿Andas? Tu mejor paso. Sí, ya es el paso a 2023, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿tú quieres participar? ¿No quieres bailar? Te da pena. Te da pena. ¿Tú? ¿Pasa a bailar? ¿No? Quiero bailar. ¿Pasa a bailar? Perreo. ¿Eh? ¿Quién quiere? ¿Cómo que perreo? Perreo navideño. Perreo navideño de 2023. ¿Qué es eso? Corrí con suerte de encontrarme aunque sea un solo cacahuate. ¿Qué pasó? ¿Me la vas a regalar? ¿Una caña? La cocinaría. ¿Cocinaría? Puede ser en el ponche. Hay que ponerle a ver. Me gané aunque sea un cacahuate. ¿Quieres? Se acabó. ¿Para qué hay más compas en el siguiente lugar? Muy bien, pues así termina una posada de nueve. Me parece que son nueve las que se deben de celebrar. Es la tradición. Y la última termina, me parece, el 23 de diciembre. Bueno, pues así queda el piso. Pero pues todo esto es la muestra de la diversión que se llevaron los niños. Y lo bonito, lo que me gustó es que todos se iban bien contentos con su sonrisa. Pues eso es lo padre, ¿no? Además se van inculcando estas tradiciones que no le afectan a nadie. Pues realmente es una diversión sana. Los niños vienen a romper la piñata. Aquí ningún niño está con videojuegos, con teléfono, nada. Aquí todos vienen y están jugando entre ellos. Pues a lo que es romper la piñata, ¿no? Entonces, pues muy bien. También a través del video quiero agradecerle a todos los vecinos que nos permitieron participar este año en la posada. Esperemos que el próximo año igual nos den la oportunidad de seguir participando y tratar de hacerlo todavía mejor. Y pues por su participación de ellos también, ¿no? Por haber venido aquí a la casa y aquí son bien recibidos todos. Así es. De hecho, se hizo de última hora. Los vecinos cooperaron y se hizo algo bueno, ¿no? Un poco extremo por las cocinas que estaban a la orilla. Pero estuvo chido esto. Sí, oí las señoras que estaban aquí sentadas. Mis respetos para ellas porque no se movieron, ¿eh? Se movió el pelo. Pero ellas ni pestañeaban, ¿eh? Firmes, firmes. Entonces, bien, esa parte estuvo ruda porque pues realmente el espacio es pequeño como para romper piñatas y además con muchos niños y los adultos. Pero todo bien, cero incidentes. Se fueron bien contentos, ¿no? De hecho, yo vi más contentos a los niños. No es hoy que en otras ocasiones porque no sé, como que se sintió el ambiente más tranquilo, más hogareño. Más unido, más unido, más hogareño. Exactamente. O sea, Pablo, ¿le recordaste tus viejos tiempos? Sí, no, no, no. Quiero ir más con una frutita. Miren, esta es una piñata más tradicional y trae frutita. ¿Listos? ¿Listos? ¿Y cuál? Es que esa es para mí. No, es que si la miento les va a caer en la cabeza. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, eh, ponte. ¿Ahora son los niños? ¡Ahora son los niños! ¡Ahora son los niños! ¿Listos? ¿Ahora son los niños? ¡Párense! ¿Listos? Aguantemos, porque traen cañas y jijapas. ¡No puedo parar! ¡Se los dije! ¡Carajo, eh! Ah, es que la... Desgraciadamente, ya no puedo comerla. Si tú bien que te vimos que estabas... Cada que ponías la piñata... Es que, mira, es que... Se está robando la... A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Nos vale! ¡Con razón! ¡Dijan pasivo! ¡Con la boca y nadie! ¡Escúlquenme! No, pues ya te los comiste. Ya te los comiste. No, esos niños no me quisieron invitar un dulce. Ya que estaban en el... Les dije, invítenme un dulce. Dijeron a todos que no. Ey, pero miren. También, eh... Esta piñata... Trajeron una piñata. Nosotros pusimos dos. Dos más, eh... Pues las trajeron. Las otras dos las trajeron. Y una de ellas traía fruta, que es lo tradicional, ¿no? Realmente antes, pues... Yo creo que en los tiempos... En los tiempos, pues no eran dulces. Era jicama, caña, naranja, cacahuate... Cacahuates. Lima, limón. Lima, limón. Lima, limón. No, pero ahí era la que siempre estaba. ¿Sí o no? Era lo que apañaras. Yo me iba sobre los cacahuates, pero sí. No, pues yo sobre la lima, limón. Ya en mis tiempos, pues ya era combinada a veces de fruta, a veces de dulce. Entonces, oye, ¿estuvo bien? Nada más que pues uno de los detalles es que como aquí, por ejemplo, las mandarinas, lo que son frutas, pues así, suaves. Dipper blocks. Se rompen y luego ya no les hacen caso. Entonces, también por eso, antes de que se siguiera bollando la fruta, pues rompimos la piñata, ¿sale? Pues amigos, platíquenos qué les pareció esta tradición mexicana, o por lo menos cómo se celebra en México, y como les decía, coméntenos qué diferencia hay en sus países, si se celebra o no, si tiene otro nombre, o qué otra tradición es la que pues representa algo similar a lo que celebramos aquí en México, ¿vale? Nos vemos, esto es Dipper Blocks. Un saludo y pues fuerte abrazo. El chuta, precioso. El chuta, ¿qué? Se fue entre los aguinaldos. ¿Se lo llevaron también? ¿Se lo llevaron? Se lo llevaron ahí en corto. Cámara, cámara. De aguinaldo. De aguinaldo. Iba también todo bollado ya como la mandarina. No, no, imagínate, lo paliaron por todos lados. Lo paliaron. Se lo escuchó medio feo, pero... No, o sea, o sea, le pegaron por todos lados. ¿Sale amigos? Pues ahí está también a nombre de el chuta. Nos vemos en un próximo video de Dipper Blocks. Bye. 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 Gracias.